¡Vamos! 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 El amor es mentira Si tú no me querías ¿Por qué mi ilusión es mentira? Si tú no me amas El amor se paga con amor La presencia paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará Amor se paga con amor La presencia paga con traición Eso es no saber amar Nunca nadie te amará Un abrazo, un abrazo Muy bonito, buenas tardes hermanos Llenos arriba Llenos arriba Llenos en las cervecitas Me saluda, una cervecita más ¿Por qué me enamores de ti, si tú no me amabas? ¿Por qué me emociones de ti, si tú no me querías? Amor se paga con amor, tensión se paga con tensión, eso no se verá más, nunca nadie te amará. Amor se paga con amor, tensión se paga con tensión. Amor se paga con tensión, eso no se verá más, nunca nadie te amará. ¿Por qué me emociones de ti, si tú no me querías? ¿Por qué me emociones de ti, si tú no me querías? Amor se paga con tensión, eso no me querías. Amor se paga con tensión, eso no me querías.